Regresamos a la revista de la UNA y vamos a seguir conversando. Ayer le dimos a conocer que los municipios de Guanajuato, los principales municipios ubicados en el corredor industrial y particularmente el municipio de León, fueron calificados con muy baja competitividad por el IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. Y bueno, esto representa que tenga un impacto negativo, una mala calificación, al señalar que son incapaces de atraer y retener inversión nacional y extranjera y esto a su vez para dar calidad de vida a quienes habitan en estos municipios. Y bueno, ya hubo una reacción al respecto. La reacción fue del alcalde Héctor López Antillena, quien además durante la administración de Miguel Márquez, Márquez en los primeros tres años fungió como secretario de Desarrollo Económico Sustentable. Y para contarnos de esta reacción, un saludo con gusto a mi compañero Jorge Hernández, quien está en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Sí, efectivamente hubo reacciones, pues este señalamiento del Instituto Mexicano para la Competitividad, al señalar que las ciudades de León, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Francisco del Rincón, pues ocupaban los últimos lugares de competitividad. Pero pues ante estas conclusiones del estudio, el alcalde Héctor López Antillena, pues defendió las inversiones de las empresas que llegan aquí al Estado a invertir en dólares, Carmen. El alcalde Héctor López Antillena, pues sí, reconoció que mantiene cierta discusión con el INCO, ya que los indicadores del Instituto no reconocían las características o particularidades de las empresas que invierten. Y pues como prueba de esto, Santillena, pues habló que había en el Estado al menos cinco armadoras y pues cuestionó sobre qué otro Estado más en el país las tenía. Habló también López Antillena sobre que al cierre de su administración de 2018-2021 busca superar la meta de los cinco mil millones de dólares de inversión extranjera, que sería lo equivalente al récord de inversión que tuvo todo el Estado durante el sexenio del exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, Carmen. Vamos a escuchar lo que nos dijo el alcalde López Antillena sobre la postura del INCO. Claro, Jorge, escuchémoslo. Mira, primero creo que los resultados, ahí están. Los indicadores del INCO creo que obedecen a una lógica nacional y no reconocen las características o las particularidades. Si no fuera León Competitivo no hubiéramos logrado la meta de los dos mil quinientos millones de dólares en estos trienios. Siempre ha sido mi discusión con el INCO. Siempre hablaban de que Guanajuato estaba a media tabla de competitividad. Yo les decía, pues Guanajuato tiene cinco armadoras, dime que otro Estado tiene cinco armadoras. León tiene ahorita, logró atraer un récord de inversión extranjera en estos tres años y con estos tres años siguientes estamos planteando una meta de cinco mil millones de dólares, que era la meta que tenía el gobierno de Miguel Márquez para todo su sexenio, para todo el Estado. Nosotros es el mismo tamaño de la meta, pero solamente en León. Entonces, cuando hablamos de competitividad, la competitividad se define, una de las definiciones de la competitividad, la capacidad para atraer y retener inversiones. Ahí está el resultado. Nada más el tema de las cobijas, alcalde. ¿Qué tienen las cobijas? ¿Tienes frío? No, no, no. Yo no dije. Oiga, no hubo un retraso de alguna manera. Bueno, ahí está la declaración, Jorge. Bien, Héctor López Antillana tiene experiencia en este sentido de las inversiones. Él logró atraer la mayor cantidad de las inversiones que actualmente están en Guanajuato. Pero no sé qué piensas tú. El IMCO también hacía otra revisión en algunos aspectos como salud, educación, incluso los salarios. Y bueno, es aquí donde se han hecho algunos señalamientos de la falta de salarios pertinentes para los trabajadores, Jorge. Así es, Carmen. Y pues hacer mención que el IMCO hace mediciones en la ciudad que señalan que en cuestión de educación, salud, gobierno eficiente, pues muestran problemas de productividad laboral y salarios. Y que en contraparte, pues recibe buenas puntuaciones en el área del sistema político estable y economía estable. Así como en sectores financieros, de telecomunicaciones y transporte. Prácticamente toda la infraestructura de las empresas es reconocida, pero pues cuestiones ya más humanas que le corresponden tanto al gobierno como a los ciudadanos, pues sí vemos ya un punto rojo en este estudio, Carmen. Jorge, agradecemos mucho tu reporte. Vamos a estar al pendiente de cómo se va desarrollando la competitividad. Y si ya con este cambio de administración estatal, pues se puede dar un repunte también en el tema económico en Guanajuato y que el IMCO para la próxima edición lo tenga en un lugar más adecuado. Gracias, Jorge Hernández. Un saludo, Carmen. Buenas tardes. Gracias.